Virgo está en un cambio de actitud consigo mismos. Si Virgo es el signo del análisis y del discernimiento, si Virgo es la limpieza corporal, intelectual, emocional, espiritual, qué buen trabajo el que pueden hacer ustedes ahora consigo mismos en esta época, antes de que la luna negra entre del todo en febrero del año entrante. Va a estar de aquí a febrero yendo y viniendo. Pero entonces la importancia mayor que debe haber para este momento en ustedes es ustedes mismos ser la clave, la llave, ya que Quirón rige a Virgo y él la llave maestra, ser ustedes la maestra o el maestro de sus propias inquietudes. Y eso los favorece todo aquello que tenga que ver con aprender a sanar heridas con los demás, pero también con ustedes mismas.